Un día pasa y se va, un lunes tu ya no estás No toma en serio cuando tu hablas Tú ya no le prestas atención, en tu cuaderno de canción El mundo trae lo que tú amas Solo, solo por ti, es tu libertad Haz lo que te gusta y comienza a gozar Tu libertad, que nadie te pare Porque no distancia existirá Y cuando te decides de volar Un mundo muy difícil de encontrar Solo pa' ti, tu libertad Una ciudad como en una esquina Siempre la misma vieja vecina Las luces atraen muchos sueños más Te escondes en tu soledad Fronteras tuyas, no tienes más Todo se disuelve y se cambiará Solo, solo pa' ti, es tu libertad Haz lo que te gusta y comienza a gozar Tu libertad, que nadie te pare Tu libertad, que nadie te pare Porque no distancia existirá Solo, solo pa' ti, es tu libertad Haz lo que te gusta y comienza a gozar Tu libertad, que nadie te pare Porque no distancia existirá Y cuando te decides de volar Y cuando te decides de volar Un mundo muy difícil de encontrar Solo pa' ti, tu libertad Que nadie te pare Gracias.